¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están, raza? Como pudieron ver, Lía estaba en... bueno, no sabían ustedes, pero ahí donde estaba Lía, es... bueno, era mi trabajo, este... eran mis excompañeras. Y, pues, vine a dejar un pago en la mueblería y la vieron a la bebé. Este... y ahorita vamos a Target, DJ Max, ahí a pasear un poquito. Este... a ver qué encontramos. Y hoy voy a hacer mole con arroz blanco, quiere el gordi. Entonces, sí, también voy a ir a editar. Tengo que subir dos vlogs hoy, así que... muy bien. Y... ay, medio me arreglé el cabello porque ya estaba harta de traer mi cebolla. Me choca. Entonces, aparte, este corte lo quería yo para traerlo así todo el tiempo. Entonces, ya me apliqué. Y... ¿qué más? Es todo. Voy a ver qué como porque, pues, es la una y media y yo no me quiero esperar hasta las cinco y media que Jonathan sale. Entonces, ahorita ya nos vamos aquí de la mueblería. Lía está dormida. Así que aprovecho para manejar. Entonces, ahorita nos vemos. Estamos en el semáforo. No se preocupen. Este... Nada más actualizándolas, fuimos a Calls, pero no encontramos nada. No encontré nada ni para Lía ni para mí. Me di como cuatro o cinco vestidos y nada. Blusas, nada. A Lía tampoco le encontré nada bonito. Entonces, vamos a Target. Le quiero comprar a ella de perdido dos jueguitos, dos trajecitos o dos... De enterizos, no sé cómo se llamen. Este... Y ahí viene la beba. Ahí viene la beba. No se ve obvio porque va para atrás. Hello. Andamos aquí en Target. Este... Ando en el área de trajes de baño. Porque vamos a ir a la isla como en dos semanas. Pero... No tengo traje de baño. Así que ando buscando uno. Vean, está bonito este rosa. Y necesito uno que me cubra el estómago. La pancita. Porque no tengo mucha pancita. Pero... Todavía no está mi cuerpo como para un traje de baño de dos piezas. Entonces... Ando viendo... Que otra opción hay. Pues tiene que ser que cubra la pancilla. Porque... Sí, todavía no. Todavía no es tiempo. Miren, están estos. Está bonito. Como la luz. Pero... No sé. Y Lía ya se durmió. Y... Vamos a ver. Hello. Ya llegamos a la casa. Ya estoy haciendo la comida. Ya estoy haciendo la rosa. Y el pollo lo puse a cocer. Voy a hacer mole. Creo que sí les dije. Y... Le compré a Lía tres cositas. Bueno, me encantaron. Vean. El primero es este. Que es así entero. ¡Ah! Lo amé. Luego le compré tres... Ah... Mamel... No, no se llaman mamelucos. Estos... Estos... Están bien bonitos. Y este me encantó. Porque... Vean. Es esta faldita súper coqueta. Ay... Bueno. Seguiré haciendo la comida porque... Me van a agarrar las prisas y se me va a quemar el arroz. Les voy a enseñar mi súper secreto para hacer el mole. ¿Ok? ¿Preparadas? Mole Doña María. Listo para servir. Así es. Ese es mi secreto. Y sabe igual, la verdad. Aquí está ya listo. Nada más que sí lo caliento en aceite y pues ya. El arroz blanco. Y estoy deshebrando el pollito. ¡Y listo! Voy a editar para subir video ahorita mismo. Ando muy activa. O sea... No les dije. Creo que no les dije. Lía anoche durmió de once y media a cinco y media de la mañana. O sea, seis horas. No lo puedo creer. Y fui muy feliz. Y después ya estuvo despertando cada dos horas. Pero no hay problema. Bueno, de hecho no. De las cinco y media comió. Se durmió a las seis y algo. Despertó hasta las casi nueve. O sea, volvió a dormir otras dos horas y media. Y fui feliz. Por eso creo que traigo mucha energía. Ando muy de buenas. Este... Y sí. Ay, tengo que partir esa papaya. Tengo papaya ahí. Ya tengo que partir. Y aquí está la bepa. Tengo una manera. Me muestra que ustedes te molestan con nosotros. ¡Hola! ¡Hola, viciosa! ¡Hola, corajanchita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Ya va a llegar tu papi, corazón. Ya va a llegar papi. ¡Uh! ¡Qué padre! ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué está haciendo esta bebé tan piciosa? ¿Eh? ¡Ay, pichucha! ¡Ay, pichucha! ¿Quién es esa piciosa? ¿Quién es esa piciosa? ¡Ja, ja, ja! ¡Chiflada! Anda feliz Lía también. Entonces, andamos felices todos. Esperemos que Jonathan también venga feliz del trabajo. Esperemos. Porque luego me lo hacen enojar al pobre y... ¡Sufre! 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 Bueno, las dejo. Voy a seguir yo editando para subirles el video. Porque no quiero andar quedando mal. Ya me mandaron un mensaje. Bueno, no un mensaje, un comentario en Instagram. ¿Tan rápido quedaste mal, Ale? Pues no. Pero yo creo que así va a pasar todos los fines de semana. Porque el fin de semana es cuando Jonathan descansa y andamos en la calle todo el tiempo. Entonces, pues no tengo tiempo. Tengo tiempo de grabar porque pues ando con mi teléfono. Pero no tengo tiempo de editar y subir el video. Porque pues no tengo la computadora en la mano. Entonces, creo que así va a pasar todos los fines de semana. Pero ustedes ya están informadas. Quiero saber si hay hombres. Porque yo les digo mucho a guapas y así me refiero a mujeres. Y no sé si hay hombres y yo estoy refiriéndome siempre a mujeres. Pero como son la mayoría, no se me ofendan si hay hombres. ¿Ok? Como quiera les decimos raza porque raza es pues toda la raza. Bueno, ahorita que venga Jonathan, seguimos. Lía está plática y plática. O sea, que pacho mi amor, viciosa, está llorando. Yo me encanta ese puchero que hace. ¡Ay! No les dije porque Jonathan también ama la limonada y le hice limonada al señor. Vean, me encanta. A ver, les voy a enseñar. Compré esta jarra en Target. Trae unos limones. Se las enseño ahorita porque estoy metida en el congelador. ¿Qué pasó, corazón? Voltea acá con tu papi, mi amor. ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Qué me ha hecho, amores? ¿Qué te amo, corazón? ¿Qué me ha tan sello? Hazme reír, padre. ¿Qué me ha tan sello, la nena? ¿Qué me ha tan sello, mi bebé, hermosa? Pues anda, correlona. ¿Qué, mi amores? ¿Qué, corretonés? ¿Ya quieres comer? Ya, nena. Ay, qué hermosa nena. Correlona, me. Ay, la nena correlona. Ay, la nena correlona. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya hizo un vuelo, mamá. La hizo un vuelo, ¿verdad? Ay, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ay, qué me está, mirada. Qué me está, mirada. Qué me está, mirada. Chí. Chí. Está bien entrado en la rosa de Guadalupe Está intenso O sea, se fue a comer ahí parado Para ver la rosa de Guadalupe ¿Lo pueden creer? Novelero Y dice que no le gustan No, no, no Aquí está el mole Está bueno Me gustó, me gustó La beba también ya comió Hello Estoy ya editando Y Elía ya se durmió Estaba, tiró bastantita leche La verdad Voy a investigar Y el miércoles tengo cita con el doctor No sé si no le cae la leche Porque no es reflujo El reflujo, según una amiga que es enfermera Me dijo que es algo diferente Que está, regrese y regrese la leche Pero a ella le pasa a veces No sé qué sea No sé si no le cae la leche No sé Si está enlechada De que le doy de más Porque a veces no tiene hambre Pero quiere tener la teta Y se toma la leche Y si se la doy vacía Pues agarra aire Y le dan cólicos O sea, es un show Entonces Si le voy a preguntar Al pediatra El miércoles No sé ustedes Qué experiencia Han tenido con eso Las que son mamis Pero bueno Regresó leche Y pues era bastantita Este Y la metí a bañar Aparte Ya le tocaba baño Ayer la bañé Como a las Dos Y ahorita son las Seis Entonces está bien La bañé Y ya tenía sueño La arrullé Y ya está dormidita Entonces ya puedo editar Y voy a hacer El pollo Para noche de Jonathan Así como la semana pasada ¿Se acuerdan? Y él va a ir al gimnasio Y después del gimnasio Pues vemos una peli O algo Este Mientras subo los videos Ya se va nuestro hombre El hombre de la casa Va a ir al gimnasio Yo no puedo ir al gimnasio Aún Ahorita vengo Rosa Qué onda Bye Negri Vean qué trabajadora soy Editando Y durmiendo A esta beba Tan hermosa Tengo que hacer Dos cosas al mismo Tiempo Porque soy mujer Diciosa Diciosa Cuéntame Cuéntame Y luego Dime No te sordes Dime Cuéntale Nani Y luego Dime Dime Me dejaste a medias Bueno Mientras ellos Platican Tramposa Yo ya subí un video Estoy editando otro Ya hice el poll show Y son las 9 Y son las 9 Creo que vamos a ver una película Así que ya la tengo que poner Porque si no se nos va a hacer súper tarde Y Pues ya Mañana será otro día Ay mañana tenemos cita súper temprano A las 8 Chau Chau